Hola misioneros, soy Arritro. Si estáis escuchando este mensaje, tenéis un trabajo muy importante que llevar a cabo. Correréis un enorme riesgo, o la recompensa va a estar la pena. Recibiréis un nuevo mensaje con más instrucciones cuando la fecha se acerque. Hasta entonces, tened cuidado, cuesta mi clave, cuesta mi clave. Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido hoy capítulo 4, episodio 4 de On the Edge of Everything, capítulo llamado Las Tres Torres. Haciendo quote a nuestra querida Sal, Sauron, Saruman y el Arbitro. Son las tres torres que vamos a ver hoy. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por haber venido a todo el mundo. Vamos a hacer un poco de recopilatorio de lo que pasó la última vez. Si alguien no sabe lo que pasó y quiere ver los capítulos anteriores, tiene aquí debajo en los paneles, tiene mi canal de YouTube, donde están todos los episodios subidos. Y ya si le pegáis un sub, pues sub quiero aquí, youtuber, influencer, da la campanita, esas cosas que hace la gente. Vale, lo último que pasó fue, bueno, pues recuperamos el archivo, lo llevamos al árbitro, el árbitro resultó que no era un árbitro, eran varios árbitros, roboces, muchos roboces, muy robóticos. Y pues no nos quedó muy claro lo que estaba ocurriendo en todo esto. Alguien metió el chip donde no debía. Un chip entró donde tenía que entrar. Alguien se quedó más que en coma en punto. Casi, casi. Y bueno, pues descubrimos que Johnny Silverman estaba metido de alguna manera en todo esto. Nos encontramos con él tras un pedazo de concierto de Jet y su banda. Y después llegó alguien más a la fiesta diciendo ¡Ah, saludos! Parece que había un tercer árbitro. Y ahí es donde cerramos la última sesión y vamos a abrir esta. Y de nuevo presentamos a nuestras jugadoras. A la hora de una, dos y tres. ¿Qué tal, jugadoras? Buenas. Muy buenas. Recordemos que llevemos a JJ Corrosivo a los mandos de Jet, el Rockerboy mitad humano mitad robot. Porque quién quiere ser completamente humano cuando puedes estar hecho de cromo. La verdad, yo no tengo nada en contra de ese argumento. Vemos a Maetaras al comando de Sal y de su cámara diabólica, que no deja de fliquear. Bueno, ya... Perdón. Algo haremos con eso. Nuestra médico y former friend of the Tiger Klaus, now not a good friend of the Tiger Klaus. No, pero bueno, nos mantenemos ahí. La más digna sucesora que ha encontrado el internet a Walter White, en la época de Cyberpunk. Y Celia también está interpretando a Emma, la Corpo Bitch, que no ha bicheado demasiado, de momento, pero bicheará mucho en el futuro. Porque eso es lo que hace la gente Corpo, bichear en general. Estoy dando cuenta de que el jersey hace un efecto super raro en cámara. Que chachi. Normalmente North interpretaría a Meleko, pero North no está con nosotros tampoco en esta partida, por problemas personales. Así que sigue fuera de cámara, ya lo estaba y lo sigue estando por esta partida. Y con esto, familia, he hecho el recap. Empezamos, seguimos donde estábamos, que era aquí. ¡Saludos! ¿Y a qué viene este ahora? Yo me río un poquito por lo bajo, porque literalmente ha venido en el peor momento posible. La mano no mecánica de jet, bazuquear en prender. Mira, mira Johnny Silverhand. Te presento al árbitro. Silverhand se queda mirando al androide. Saca el pistolón y le pega un tiro en la frente al androide. Saludos entregados. Y ahora, ¿nos movemos? Mira. Eso fue rápido. Yo mismo lo hubiera hecho también lo mismo de no hacer porque, bueno, que ahora te extraña que aparezca dentro de media hora otra vez por aquí o por donde sea. Así que sí, seguramente aparezcan más. Veis, Johnny dice, bueno, a vuestra mierda a vosotros, yo me pira lo mío. Tengo que vengar a mi chica y las cosas. Y pega un patado en la puerta y se pira. Antes de que se pire, le digo, no tan rápido, no tan rápido. ¿Cómo lo hacemos para darte el chip? Espérate a mi señal. De acuerdo, pero recuerda, esperaremos a tu señal, pero recuerda que quiero salvar la vida de... ¿Dónde? Ahí se me ha ido el nombre. De una semana para otra se me ha ido el nombre. Holi, Holi. De Holi. Recuerda que quiero salvar la vida de Holi. Y sin esa vida, ese chip no lo vas a ver. Espérate a mi señal. De acuerdo. ¿Qué feo? ¿Qué hacéis? Yo me espero a que Johnny se vaya para hablar con Jett. Yo estoy apatic mode. Ya se ha pirado, ¿eh, Johnny? Johnny está ya... En el momento en el que Johnny se ha pirado, Jett ha cogido y ha dicho, la cerveza me la voy a terminar tranquilo. Ha arrastrado el cuerpo, el cadáver del árbitro, delante del sofá. Está sentado en el sofá y tira los pies descansando encima del cuerpo del androide. Se está terminando de tomar la cerveza. Creo que esto va a ser el último momento de tranquilidad que vamos a tener en lo que queda de días. Eh, Jett. Dime. Mira, no he querido decir nada durante la conversación porque tampoco no sentía que este fuese el momento para interactuar. Pero, ¿estás seguro de todo lo que has dicho? Es decir, ¿no se supone que el árbitro nos había contratado para llevar el chip al sitio donde nos había dicho y ahora vamos a seguir lo que dice este Johnny? O sea, queda un rato pensando, así como diciendo, a ver cómo se lo digo... Cargadlo. No, no solamente... O sea, te pones a pensar y continúo. No solamente eso, tu amigo Johnny acaba de dispararle. Que todo lo guay que tú quieras, pero ya hemos visto que este tío es realmente poderoso. Y tiene muchas copias y puede que se enfade. Igual no queremos que se enfade. Jett en todo momento está en plan procesando. Y le interrumpe. Sí, estoy muy seguro de lo que acabo de decir. ¿Por qué, Emma? Pues es algo tan fácil como que tenemos a los rusos detrás. Tenemos a los tigers detrás. Y lo último que quiero tener encima, detrás, es a Johnny Silverhand para matarme. O las bandas. Mira, más o menos me las puedo arreglar, pero con Johnny podría habernos matado aquí sin pestañear. Y no lo ha hecho. Confío en él. Confiaría en él mi vida. Sé que es capaz de cumplir un encargo. Y el único motivo por el que no ha hecho el encargo ha sido por ese chip. Así que, si no me ha matado, creo que hasta que quiera volver a matarme es desfiar. Sin embargo, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener también el árbitro, comprendería que os quisierais quitar del medio. A fin de cuentas, los corpos únicamente os preocupáis por vuestro propio culo. Y mira, mira, Sal. Le dice... No voy a parar hasta que Holly se recupere. Así que dame el chip. Yo no trabajo para quien me pueda asegurar que Holly se va a recuperar. Y mientras no tenga esa información segura, el chip me lo guardo yo. ¿Trabajaré contigo? Es como si tú lo tuvieras. La única diferencia es que no lo tienes. Suspiro. Miro un poco así a toda la habitación. Y digo... Mira, me da cierta lástima... No, demasiada, la verdad. Me da cierta lástima lo de Holly. Y tengo cierto interés en ese chip y en lo que pueda pasar en todo esto. Pero voy a dejar las cosas claras desde el principio. He trabajado mucho en donde estoy ahora mismo como para arriesgarlo por una estúpida misión. Así que en el momento en el que esto se joda, me voy. No quiero arriesgarme de más. En ese momento empieza Jetta a descojonarse. Lo poco que le queda de la lata de cerveza. Mira el cuerpo del árbitro. Comienza a trambucarlo sobre su cabeza. Creo que todo se jodió en el momento en el que aceptamos trabajar para este tipo. Termina de vaciar la lata. La sacude. La pega con la lata en la cabeza al árbitro. Creo que todavía no te ha quedado claro, Emma, que nos siguen los Tigers. Nos siguen los rusos. Los Tigers no es un problema para mí. Ni tampoco lo son. Los rusos ya eran un cierto problema para la empresa. O sea, tampoco me preocupa. Casi que me preocupa más el árbitro. Porque Johnny a lo mejor lo conocerás más y sabrás más de lo que es capaz. Yo apenas le conozco. Yo lo que hemos visto del árbitro me preocupa. Lo que sea, Emma. Estás jodida desde que aceptaste el trabajo. ¿Que los Tigers no te preocupan? Tampoco sabía ni quiénes eran los Tigers hasta que aceptaste este trabajo. Pero si han decidido contratar a Johnny para matarme, ¿qué te dice a ti que no van a hacer lo mismo para matar a Sal? ¿O para matarte a ti? Por mi parte, puedes estar tranquila. O sea, no voy a delatar a mis compañeros. Nunca lo haría. Pero, ¿quién te dice a ti que no sepan ya quién eres? Porque imagino que ese edificio en el que estuvimos y demás tendría cámaras, reconocimiento facial, etc. Por no hablar de que, bueno, diste cierta información de que eras corporativa, tal y cual. Sí que es cierto que en parte también lo dijo un poco meleco. En plan, cuando comentó que eras corporativa. O sea, eras corpo, igual que Sal. Y cierta información de esa salió. ¿Quién te dice a ti que no saben ya quién eres? En el momento, sí, puedes sentirte tranquila. Puedes sentirte a salvo, ya que los únicos nombres que saben son el mío y el de Sal. No te lo niego. Es más, si quieres puedes dejar el trabajo ahora. Ahora mismo puedes dejar el trabajo. Pero, yo ya te lo digo, Emma. Si este chip es tan jodido como Johnny dice, y si su chica ha muerto por él, no van a parar hasta recuperarlo. Y si recuperan este chip, no nos lo van a quitar de las manos todavía con vida. La quitarán de nuestros cadáveres. Y la verdad, no tengo ganas de morir. Así que lucharé. ¿Y si tengo que destruir este chip? Pues lo destruyo. Pero no sin antes salvar por lo menos una vida. Por lo menos que, si me matan, que haya merecido la pena morir por algo. Aunque bueno, los corpos como que no tenéis mucho interés en la vida de los demás. Simplemente en la vuestra. No te voy a pedir que nos ayudes. Simplemente, si nos ayudas, que sea por tu decisión. No te lo voy a reprochar. A fin de cuentas, no espero nada. Ni de ti, ni de Sal. Simplemente espero que si aceptáis a trabajar en esta ocasión conmigo, que nos protejamos la espalda los unos a los otros. Y todo esto se lo está diciendo mirando fijamente a los ojos de Emma. En plan de... Date cuenta de que voy en serio. Que no me voy a echar en cargo en nada. Se... Se lo piensa unos cuantos segundos, Emma. Y dice... La única razón por la que voy a hacer esto es por mera curiosidad. He visto cosas peores que ese chip. El chip en sí no me da ningún miedo, aunque parece ser que tiene una gran influencia. Pero... Tengo curiosidad. Quiero ver qué es lo que sale a partir de aquí. Quizás pueda conseguir algo que realmente me beneficie. Así que voy a... Voy a estar aquí. Además... Dime. Me caes... Me caes ciertamente bien. Hay algo en ti que me gusta. No de manera romántica no te entiendes mal. No, por supuesto que no. Pero... Hay algo interesante. Creo que quedó claro en esa semana que pasamos conviviendo juntos que no tengo interés en ninguna. No te preocupes. No lo entendí con esa intención. Así que... Bueno. La cuestión es... Se pone de pie. Arrastra otra vez. Agarra de la pierna el cuerpo metálico del árbitro. Lo saca al pasillo. Echa un vistazo. Aviza a un pipa. ¡Ey! Ven. Tirad esto en el contenedor más cercano. Un chavalico aparece. Ok. Se lo echa lo... La hostia como pesa. Se lo lleva. Y ya ve que lo... Oyes que lo suelta afuera. Puta hostia. Será mejor que nos vayamos. Pero no, antes quiero hablar con... Joder. Perdón. Quiero hablar con... Con Deco. Deco a tu colega. Sí. De algo que nos concierne. Bueno, simplemente preocupación. Es mi mejor amigo y... Y quiero a ver... Quiero advertirle de que... Estoy metido en algo turbio. Y que se ande con mil ojos. Bien. En cuanto a mí... En cuanto a mí... Ya sabes. No... Me fío de la temeridad que profesas. Profesas... Pero tengo las mismas intenciones que tú, así que... Bueno... Ciertamente... Considero que lo importante es la meta y no los métodos. Lo que sea. Si los taggers te dan problemas, sabes que tienes una moneda de cambio. Y... Mientras... Me ayudes con Holly... El... Chip es... Tan tuyo como mío, aunque no esté en tu bolsillo. No he esperado a menos. En cuanto a ti, Emma... Está bien. Quiero decir... Si quieres salvar tu culo, lo entiendo. Si tuviera... Más asuntos que salvar, también salvaría mi culo. Me parece que... La tuya tampoco es una lealta viciada, ¿no? Colaborear contigo mientras tú colabores conmigo. Y si en algún momento te quieres ir, mientras mantengas la boca cerrada, o mientras alguien no te compre por un precio mayor, estará bien. Pues... Entonces seguiremos siendo un equipo. Bien. Pues como equipo, en marcha. ¿Y en marcha dónde? Pues ya lo he dicho, voy a buscar a Deco antes de irme de aquí y antes de que se vaya. Pone... Pone el pie... Se dirige hacia... Hacia la sala donde normalmente suelen estar Deco. De hecho, allí incluso se va a encontrar con Alec, con Klaus, su colega de la policía, ya que les había prometido a los dos una buena fiesta gracias a los favores que le hicieron en la semana anterior. Y bueno, ciertamente, antes de llegar, se gira hacia Emma y hacia César. Si queréis, podéis esperar a que fuera. No... Bueno... Tontas no sois, ¿no? Pero imagino que... que podréis hacer una idea de lo que podéis encontrar a partir de esta puerta. Emma, firma con la cabeza. Es indiferente. Pues... Abre la puerta. Intenta vislumbrar a Deco. Deco está recogiendo, haciendo cosas en la barra. El concierto ha terminado y está un poco recogiendo el material. Ah, coño. No me esperaba que estuviera haciendo eso. Miro a Deco y le digo no esperaba que estuvieras aquí con lo que tú sueles hacer siempre después de los conciertos. Ah, Juan. Hoy me quedé a recoger cosas. Tenía que hablar con camarera. Camarera ya ha ido. Pero bueno, ya que está, recojo. La madre que te parió, Deco. A ver, te voy a comentarte algo, Deco. Dime. Sabes que te aprecio mucho y que desde que llegué aquí a Night City has sido como un hermano para mí. Yo también aprecio a ti. Lo que sí que, bueno, igual que has estado conmigo cuando me acusaron, o sea, no te alejaste de mí cuando me acusaron falsamente de asesinato y demás, creo que ha llegado el momento de devolverte el favor. Creo que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es alejarte de mí. Ah, no. No, no, no. No me importa qué lío estás metido. Bueno, ese lío para Deco. Ese lío implica a Johnny Silverhand, a los rusos y a los Tiger. Jet. Deco participó Guerra Chechenia. ¿Tú crees yo asustado de Tiger? ¿De Johnny Mano Plata? ¿Tú crees yo asustado? Nah. Chechenia asusta. ¿Esto? ¿Esto paseo por parque? Le pone la mano por aquí por detrás de la nuca. Le lleva la frente con la frente. Simplemente cuídate, ¿vale? Ten mil ojos. Tú tranquilo. Y si necesitas arma extra llama a Deco. Lo haré. Le pega un abrazo enorme. Cuídate, ¿vale? Vale, vuelve. Tengo que irme. Brother. Si ves a Bozai dile que se cuide también. Claro que sí. Nos vemos, Deco. Ten cuidado. Y vuelve con chicas. No lo dudes, Deco. No lo dudes. Y se sorprende no ver a Alex, la verdad. O sea, imaginaba que iba a estar también por allí en plan de para la pos fiesta del concierto. Pero, en cierto modo, también se sienta un poquito aliviado porque la verdad es que aunque Alex sea policía de dudosa reputación en cierto modo es policía. No quiere meter los más problemas de los que ya lo han metido. No hay policía de buena reputación en Night City así que dudosa reputación tampoco es decir demasiado. En fin, sea como sea, tendríamos que hacer algo. No nos podemos quedar aquí. Recordad que tenéis una ubicación donde el árbitro os dijo que teníais que llevar el chips. Dentro de la zona corporativa estaba aquello. Es lo único que tenemos de dónde tirar. Pues nada, seamos costureros y empecemos en abrir hilos. poético. Bueno, era de una de mis canciones así que... Vale, una cosa como jugadora. Es decir, estamos diciendo de ir allí pero no vamos a entregar el chip. Principalmente quiero saber quiero saber cosas. Quiero preguntar. Es lo único que tenemos así que sin chip encima y a ver cómo salimos de allí. Sal, ¿tienes el chip encima? Lo tengo conmigo, sí. Creo que sería una buena idea de que lo escondieras y nos reuniéramos para que no lo tuvieran tan fácil. Si el árbitro se ha tomado ese disparo de Johnny como una amenaza, bueno, creo que no nos van a recibir bien. Está bien. Está bien. Lo dejaré a buen recaudo. Perfecto. ¿Nos vemos cerca del lugar? No. Venid a a este sitio y le doy la ubicación de de mi piso. Ubicación entregada. Muy bien. Y dicho eso pues perdón que después nos vemos. Dicho eso de después nos vemos levanta la mano se despide tened cuidado tened cuidado y mil ojos que no os sigan. Sí, igualmente. Y saliendo de la sala levanta el brazo para despedirse también de Deco y se va de la sala se va de del afterlife. Vale. Muy bien pues te vas del afterlife ¿Dónde te diriges? No sé ni hablar. Para el piso. Que me den para el piso. Vale. O sea Jet pone rumbo a su caza va en la motocicleta va con bueno desde que ha empezado esta misión no está tranquilo así que va con mil ojos va pendiente de cualquier posible persona o vehículo que le esté siguiendo y bueno de sus armas una lo que es la pistolera lleva la tirada un poquito ya liberada por si tiene que coger rápido el arma hago una tirada de percepción en el de niños voy para allá vaya vaya percepción era con es awareness notice en inglés sí sí pero con qué más era hostia con reflejos inteligencia hostia me has pillado tonto aquí con inteligencia va lo estoy viendo sí con inteligencia sí inteligencia bueno cojo el manual ya porque ahora me ha dejado todo eso vamos allá 10 10 10 10 16 vale mientras vas con la moto en los semáforos cuando te paras un momentito vale te puedes dar cuenta por el rabillo del ojo vale de que hay varias figuras en cada vez que te paras una figura distinta que parece que te vayan como siguiendo a espacios no es que te sigan es que están parados en la calle cuando tú estás con el parador del semáforo en la esquina de enfrente hay un árbitro vestido con sombrero traje vale pero sin el rostro en la siguiente esquina ese mismo androide pero lleva una peluca rubia y un vestido y vas viendo esta serie de figuras cada vez que te paras los vas viendo por toda la ciudad mientras llegas al piso no se mueve no te dice nada no te hace ninguna señal simplemente y a veces parece que ni te esté viendo a veces no está enfocado en tu dirección está ahí te has dado cuenta de que están ahí bueno creo que voy a tener visita en casa aún así sigue decidido ahí a su piso vaya ha quedado con con Sally con Emma en su piso y no va no va a faltar al piso y si el piso ahora mismo no es seguro va a intentar de mantenerlo seguro hasta que lleguen ellas dos Sally y Emma por el camino si vais juntas una tirada la que tenga más me vale vale yo de bueno yo me habré ido por mi cuenta seguramente pues necesitaré una tirada cada una vale pues te hago aquí la tiradeta taquita que rumba 15 yo 4 más 10 más 5 19 vale ambas os dais cuenta de lo mismo que tal como vais avanzando por la ciudad vais viendo no en vuestro camino exacto no cerca de vosotras no parece que os estéis viendo directamente pero vais viendo ese mismo tipo de figuras pero esta vez llevan un traje uno lleva traje de tiger clothes otro lleva traje corporativo otro lleva un traje de trabajador de la mina o sea cada árbitro vestido diferente ninguno es igual que el anterior yo en primer lugar voy a ir al club vale antes de ir a cualquier otro sitio vale y quiero hablar con la compi Susi muy bien cuando entras al club te das cuenta de que en la barra hay un árbitro está pidiendo está pidiendo no parece que está haciendo nada que guay me encanta localiza a Susi vale le hago un gestito disimulado para hablar en en una habitación aparte Susi te mira así y hace y va para allá cuando al cerrar la puerta digo a ver como te explico voy a trabajar con las mismas personas con las que conseguí el chip este vale unos días no sé cuántos días se te queda mirando callada con esto quiero decir que te andes con ojo tú y todas las chicas y quiero ver si ya que la he liado puedo conseguir algún remedio para Holly eso es lo que me interesa bien el androide que está en la barra sí sí tío simpático ruso sí tan simpático que es una especie de contacto que ahora mismo intentamos evitar vale ¿crees que nos ocupemos de él? no solo que no le dejen saber cosas supongo que será suficiente ocuparse de él servirá sí las chicas saben hablar pues eso ocuparse de él servirá para atraer más atraer la atención sobre ustedes o no sé qué y te ves con ganas de guardar un chip el chip el chip dámelo tienes medias suficientes si a mí me pasa algo no quiero que el chip salga de mis manos toda la banda entera lo protege bien eres una de nosotras ¿no? eso creo entonces el chip también gracias Susi no es de que querida ahora sal ahí fuera y cura a nuestra a nuestra chica coge el chip y ves que lo guarda en un cajón debajo de su escritorio y lo cierra con la llave y con la huella de alquilar eso solo puedo abrirlo yo ahora bien pues si alguien preguntase puede estar en mi apartamento ¿vale? a mí me da igual no sabré de qué chip me hablan es más no sé de qué me hablas ah vale vea la memoria a corto plazo ya sabes me di un golpe en una pelea con un cliente y ya no recuerdo bien las cosas gracias Susi y sin más voy a salir despacito me voy a dirigir a mi casa a mi apartamento me voy a dar una ducha con agua hirviendo y después sí voy a ir a casa Jet mientras vas de camino a casa Jet incluso de camino a tu casa y cerca y cerca de tu portal sigues viendo a tu mejor amigo me encanta they are everywhere they are everywhere sí Emma tú ¿dónde has ido? vale yo he ido a mi a mi piso porque tampoco hay muchos sitios a los que suelo frecuentar bueno a mi piso no yo no tengo un piso yo tengo una casa hombre cuidado hombre no vaya a ser voy a mi casa y bueno lo que me imaginaba y es que iba a haber más árbitros estoy durante unos cuantos minutos un poco pensando cómo puedo a pesar de hacer lo que voy a hacer mantener las cosas un poco más o menos seguras y pienso 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 en una pequeña cosa voy a o sea ya llevo unas cuantas cosas pero voy a a lo largo de casa todas las cosas algunas las cosas más personales que que tenga además de un poco de comida y un poco de agua me lo voy a guardar ¿vale? entre las cosas que que voy a coger de pertenencias personales destaca por un momento una una llave inglesa oxidada que nadie sabe que está ahí excepto yo útil para matar por enfermedad ¿qué? útil para para matar por enfermedad digo ese golpe de tétano bueno sí tiene que llevar ya unos buenos años y la miro unos cuantos segundos y me la guardo igualmente y después de haber guardado así un poco cosas básicas o las más personales quiero usar mi habilidad de 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 vale los resurs para que algún pringado de estos empleados becarios venga una vez al día a la o sea una vez cada día como a las vamos a decir nueve de la noche a revisar que todo está en orden en mi casa y a regarte las plantas y a regarme las plantas y todo eso pero principalmente que todo siga en su sitio y después voy a hacer una llamada a Elon y básicamente le voy a decir que he contratado a alguien para que venga a esta hora a mi casa intenta de vez en cuando vigilar por si algún día falta o está haciendo cosas raras vigilando al vigilante que vigila me parece bien ni tienes dos recursos no creo que teniendo recursos ocho no hay problema para enviar un becario a que te regue las plantas cada día y Elon te dice que por supuesto que a tope que él te vigila el previo solamente por si pasa algo en la casa o incluso le pasa algo al al vigilante este para saber que ha pasado y después de eso me voy a ir al piso de Jet de nuevo sigues viendo de camino al piso de Jet todos tus amigos árbitros por la zona no parece que estén vigilándote de nuevo ni que te sigan simplemente lo ves yo más que ponerme nerviosa me pregunto siempre han estado ahí y tiro para adelante muy bien pues llegáis a Jet llega a su piso su piso está perfectamente Jet no parece que haya ningún problema con él no parece comprometido ni la puerta está rota ni nada el piso está como siempre tal como lo dejaste al irte vale teniendo en cuenta que he visto a tantísimos árbitros de camino en cierto modo no me fío aunque está la casa totalmente recogida en cierto modo no me fío así que con mi corto conocimiento de tecnología me empanallo un poco en plan de seguramente hay algún micro o algo así que mientras mientras vienen o no lo único que hago me limito a poner el tele me siento a ver el tele y en todo momento tengo la pistola encima y como si fuese un cachorrillo estoy aclariciando el cañón en plan de para tener la mano y en el momento en el que se abre la puerta de golpe e intentan entrar o algo pues tener una respuesta rápida un perrito guardián sí lo que pasa que el perrito es un boss ser muerde y pega puñetazas a ver es un perrito un perrito guay tiene skills vale pues la primera en llegar creo que es Mae puede ser Sal llega toc toc abre la puerta o sea cuando cuando entra le hace un gesto en plan de no digan nada no se fía en verdad no se fía yo me encojo de hombro y paso poco después llega Emma toc toc sí hago más de lo mismo se levanta abre la puerta bueno si acaso a Sal le habrá ofrecido una cerveza de su refrigerador cuando abre el frigorífico lo que tiene básicamente es cerveza y o sea de cuatro baldas tres llenas de cerveza y la de arriba con la comida esta sintética típica de The Night City vale pero la mayoría son cervezas fresquitas le pone una lata de cerveza enfrente a Sal él se abre otra y va a abrir la puerta cuando llega Emma vale ahí ahí mira que lo había pensado antes se me ha ido un momento vale pero otra cosa que he hecho porque me he acordado ahí porque claro me acordé me acordé mientras estaba en la casa de que de alguna forma el árbitro había conseguido acceder a nuestra o sea nos había hecho la transferencia de dinero a nuestras cuentas y es como me preocupa que este que este tío pueda coger y y quitarnos todo el dinero de golpe en cualquier momento entonces lo voy a todo ese dinero que lo tengo ahí lo voy a guardar en otro sitio blanquea de dinero rico rico vaya vaya y una vez y una vez entro al apartamento de Jet casi sin saludar ni nada le digo tú también los has visto ¿no? sí de bueno ¿el qué? nuestros amigos ah sí los maniquíes metálicos sí pasa de hecho ese es el motivo por el que le he dicho me giro hacia sal por el que te he dicho que guarde el silencio ¿ya se puede hablar? en cierto modo no tengo ni idea aunque he llegado y la casa estaba tranquila el hecho el hecho de haber visto a tantísimos amigos como hemos visto me hace dudar de lo que podemos hablar y de dónde ya creo que creo que por ahora nos va a dejar por ahora ¿y por qué lo piensas? porque si no nos quisiese dejar ya habría hecho algo tiene ojos en todas partes podría habernos interceptado de alguna forma por ahora simplemente nos está dejando lo suyo por ahora simplemente está esperando que cumplamos con nuestra parte del trato tenemos el chip y ellos no saben dónde están así que bueno imagino que que es el único motivo que les ha impedido que vengan por nosotros que no saben dónde está el chip y que si nosotros ahora mismo no lo conseguiría entonces ¿es este un lugar seguro para hablar? digo por ir por ir comentando lo que vamos a hacer imagino que sí o sea teniendo en cuenta eso que acabas de comentar imagino que sí o sea simplemente bracio parnoya mía y diciendo esto ha pillado un papel y un boli vale el papel a lo mejor es un borrador de algún tema nuevo que esté que esté escribiendo y escribe en la hoja aún con ello no me fío te has asegurado sal o sea primero primero que nada es mejor hablemos de esta forma y pon o sea poniendo el papel y la libreta en el centro de la mesa para que lo lean los las compañeras y ya que nadie toma la iniciativa lo primero que hace es escribir ¿te has asegurado de que si no recuperamos ese chip sea destruido? sal cojo el boli y escribo está buen recaudo y puedo pedir que se destruya está un mensaje de móvil bueno saberlo es más lo has dejado todo atado por tu lado yo voy a escribir en el papel sí creo que es mejor que vayamos yendo yendo a a la ubicación imagino que en las motos y que será más 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 complicado de de que nos nos piñen las conversaciones con todo y con ello deja de escribir entonces volveremos a esa casa del desierto a recoger el chip mira 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 a tus compañeras en plan claro yo de todos modos yo de todos modos voy a voy a escribir o sea voy a sí voy a escribir vale el plan es que vamos allí sin el chip y que se supone que vamos a hacer allí es decir y si sencillamente no vamos Jet le pilla el boli y escribe mayúscula N P I ni puta idea yo escribo si no vamos no tiramos de pista bueno sin escribirlo podéis por favor simplemente contestarme vamos a ir a esa casa del desierto entonces o no yo escribe es muy raro que hayamos tres juntos no estemos hablando no sé si de verdad hay micro imagino que se olerán algo sí vayamos a la casa del desierto y después nos podemos dirigir hacia allá supongo yo escribo hoy mañana igual esto del papel no no lo estamos haciendo bien coge el papel lo arranca se lo come fuck bueno la verdad es que hay una necesidad de eso no sé de qué me hablas es más pero vale lo que tú digas vámonos estoy deseando terminar ya de una puta vez esta misión de los cojones y librarme de ese puto árbitro sí yo también no será fácil tengo tengo el presentimiento de que no sea fácil pero bueno Jet se levanta abre una cajita que tiene en la pared y empieza pito pito golgorito ahí colgadas unas doce llaves más o menos pilla una abre la puerta que está justamente al lado de ese de ese colgador de llaves es una escalera hacia abajo vámonos y cuando cuando llegan abajo de esa escalera lo que hay es un garaje con doce motocicletas distintas y ha pillado una en plan más retro se acerca hacia una esquina del garaje saca un fidecar echadme una mano de miro miro por un momento con confusión a Jet y le digo no no parecía ser el tipo de persona que tenía vehículos de sobra aunque supongo que ahora tiene un poco más de sentido lo de la moto me giro hacia M y le digo me drogo poco solamente debo cerveza no tengo mucha necesidad de vicio lo gano bien pero a diferencia de los corpos no me gusta vivir en lujo así que en lugar de comprarme casas super iluminadas bien ambientadas etcétera prefiero gastarme en lo que verdaderamente me gusta y si os fijáis en lo que es las paredes del del garaje y demás vale veis póster se ven súper antiguos están enmarcados en a lo mejor en algún plastiquito y tal veis un póster de cowboy vivo vale veis cositas así en plan retro antiguas incluso hay un radio casete y al lado una pila de casete antiguas básicamente me dedico a recoger pues basura que me encuentro o que encargo que me encuentre y la reparo yo misma pues muy bien hay una cosa que no podemos hacer los corpos y es juzgar en que se gasta la gente el dinero era la primera cuerpo que conozco bueno la segunda pero de la primera prefiero olvidarme tampoco tengo mucho conocimiento de lo que hacéis y lo que no la verdad no te lo toméis además simplemente no te conozco y no conozco los corpos no sí mejor que no sepas lo que hacen los corpos bueno eso sí lo sé lo que hacen los corpos sí lo sé y precisamente va siempre en contra de lo que yo hago me lo puedo imaginar termina de montar el sidecar le pega una patada a a la moto para que arranque y suena de mil demonios con un ruido extra pitoso a más no poder pero de de este sonido que tú dices uy música para los oídos me pido el sidecar si yo no sé conducir no si me voy a conducir yo ya por si prestabas yo traigo mi moto o sea que me voy a montar en la mía no sabía yo Sal que hubiera recuperado tan rápidamente el sentido del humor pero vale ¿qué has dicho Esma? perdona no te he escuchado no que yo he venido en la mía o sea que me voy a ayudar ah y porque no lo has dicho antes podría haber ido Sal de paquete en lugar de desmontar el sidecar pero vale oye puedes no desmontar el sidecar y coges otra de la colección esa parece que corre más las luchas de agua caliente ayudan a aclarar la mente vale esperadme aquí sube para arriba deja las llaves de la moto que había cogado o sea la apaga la apaga sube para arriba pilla otras llaves las llaves de esa moto que ha señalado Sal y la pilla le pega lo mismo una patada la arranca abre le da el botoncito para que abra la puerta del garaje y vamos y monos vamos te esperamos aquí Esma o donde tienes la moto no no si la tengo ahí afuera ya pero imagino que no sabrás o sea imagino que no sabrías que este garaje me pertenece a mí y que tenga justamente la moto delante de mi de mi puerta de garaje lo lo tengo lo tengo una calle ahí atrás ya pues te esperamos aquí pues voy voy a por la moto en todo momento con la moto en todo momento con la moto arranca Rey vale y en ese momento en el que en el que Esma se ha ido además que lo he hecho intencionalmente le pregunto a Sal ¿de verdad desfías de ella? los cuerpos tampoco son cáncer bueno teniendo en cuenta que ese caso de asesinato y tal que me inculparon fue todo obra de una corpo en mi caso sí es un cáncer la corpo que lo hizo no sé simplemente los que son cáncer tienen medios para metastatizar pero los que no son cáncer pues también están ahí pues qué lástima que no pueda estirpar el cáncer de mi vida todo eso mientras mientras esperamos a Emma yo sé así tengo momentos de de que a veces me oscila algo el humor pero en general estoy como más callada que otras veces yo básicamente que el asco que tiene a los cuerpos es todo a raíz de ese pequeño chino que tiene la arena que es la 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 desgracia que le le inculpó de un asesinato falso entonces está ahí con los cuerpos que no los aguanta pero aún así es un compañero y bueno mientras sea una herramienta para un fin mediano es lo que ha dicho antes lo importante es la meta no el no el método oye Jet dime el asesinato es falso de verdad o dices que es falso bueno teniendo en cuenta de que para salvaros a ustedes en lugar de matar a todos los que me fui encontrando simplemente me limité a dejarlos inconscientes creo que podrías entender que no me gusta matar por matar bueno pero a lo mejor no mataste por matar mataste con motivo a mí me da igual por eso te digo me han inculpado de un asesinato y esa mujer sigue viva o sea quiero decir aún teniendo motivos para matar a esa mujer no lo he hecho o no has podido también simplemente que no me no no me no me ha agradado la idea de matar a menos que sea por supervivencia y en el caso de ser por supervivencia obviamente alegaría que fue por defensa propia y bueno imagino que el caso hubiese sido de otra manera de haber sido de real claro está bien de todos modos aquí en Night City quien no ha intentado sobrevivir el que no ha sido rico bien visto y le pone le pone el puño así por encima del hombro donde y choco el puñito respect pero bueno no ser rico tampoco te quiero decir ahí puede haber otro más rico que te quite las cosas ¿no? bueno teniendo en cuenta que yo de pequeño es que es lo más gracioso de mi puta vida sal ¿sabías que mis padres son corpos? vaya que cuántas cosas tenemos en común ¿no? anda los míos por suerte se olvidaron de mí así que no tengo ese problema ya al menos ya está bien pero es curioso que tú también tengas para el corpo es muy curioso también eran médicos de ahí tu capacidad médica imagino niña mira a papi papi es médico niña estudia medicina aunque papi ya no esté me lo has quitado de la boca pensaba decirte que si era la típica niña que quiso cumplir con el estigma que le impuso su padre pero entiendo con lo que has dicho que fue simplemente por decisión propia sí ya me hacía mi o sea ya ganaba mis perrillas antes de acabar medicina así que tampoco es que supusiera o sea sí bueno lo hice porque quería resumidamente y cuando cuando ve a aparecer a Emma por la quina porque yo creo que ya ha pasado un buen rato yo creo que sí antes de eso le pregunta y el tema de la droga fue antes o después de empezar a estudiar medicina otro día te lo cuento vale esta pequeña sección de introspección completa sálvame deluxe en night city version de camino hacia la localización vale ya todos juntos seguís viendo todas a a los arbitrillos estos vale pero hay menos esta vez no se ven tantos pero a verlos haylos y me transmite una mala vibra cuanto más os acercáis a la zona corpo que es donde está al final vuestro destino menos hay llegáis a la ubicación la ubicación está en corpo plaza vale supongo que aparcaremos un par de calles si aparcaréis un par de calles lo que sea cuando llegáis a la ubicación estáis en corpo plaza vale corpo plaza es esta plaza enorme vale con sus fuentes sus luces sus miles de guardias de seguridad rodeada por tres torres tres grandes rascacielos vale pertenecientes cada uno a una de las tres grandes corporaciones de night city sea international electronics arasaka y militec vale cuando llegáis ahí veis que la gente que está por la plaza haciendo sus movidas empiezan como un poco a hablar entre ellos y se van todos dirigiendo hacia un mismo sitio veis como que no una masa pero hay una corriente de gente que parece que están todos hacia un mismo sitio y se oye un poco de barullo en esa zona que parece que está en la dirección de la torre arasaka mirando estos edificios le pregunto a Emma ¿y a cuál perteneces tú? yo le digo a uno que graciosa una pregunta importante la verdad es que prefiero por ahora no contar luego si es más tarde no tengas problemas Emma mientras no nos hayas vendido una pregunta importante compas cuando nos metamos en ese edificio ¿tenemos o no tenemos el chip encima? y si no lo tenemos ¿sabemos o no sabemos dónde está? y si no lo sabemos dónde está ¿quién nos lo ha quitado? buena pregunta creo que lo más ¿te lo has escuchado bien? sí oficialmente bueno oficialmente extraoficialmente tenemos o no el chip y en caso de no tenerlo sabemos o no dónde está y si no sabemos dónde está ¿quién nos lo ha quitado? de cara a esta gente a ver creo que lo mejor sería decir que no tenemos el chip porque al fin y al cabo no tenemos el chip lo digo en el susurro a ver recapitulemos Jet se lleva los dedos aquí a dentro aquí al tal se aprieta un poquito los ojos Johnny nos dijo que el chip pertenecía a Arasaka los cuales no consideran que la muerte sea algo digno etc 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 lo que nos lleva a que Arasaka está bastante interesado en ese chip lo cual también nos lleva a que aparte de Arasaka los o sea es que acabo de caer ahora ¿vale? aparte de los Tigers y los y los rusos Arasaka también está buscando ese puto chip bueno podemos jugar con que no tenemos el chip sabemos dónde está pero si nos vemos a una podemos incluso negociar en plan de bueno el caso es que nos habíais dicho tal cosa y no es así hay muchísima gente interesada en este chip dame motivos para que te lo venda a ti o sea les decimos la verdad no toda la verdad no mi intención es dársela a Johnny después de salvar a Holly o sea lo que quieres es que vayamos con la carta de que os interesa el chip así que vais a vais a darnos algo a cambio ya sea información o lo que sea ese es el plan vamos vamos a juzgar a ellos nos han hecho bailar ahora nos toca nos toca a nosotros márcale el ritmo y que ellos bailen pues espero que ese chip sea una carta lo suficientemente valiosa como para que en el momento en el que vea que no los tenemos no nos peguen un tiro bueno teniendo en cuenta eso pues somos tres cadáveres tres cadáveres en medio de de la corpoplaza y uno más apostrado en una cama lo siento sal por lo que acabo de decir ya por cierto esto es corpoplaza además se da cuenta de bueno en plan oye esto es corpoplaza voy a echar un vistazo al rector a ver si está no Elon no está en corpoplaza ahora mismo vale pues entonces nada vale tomamos un descanso cinco minutos porque no quiero buscar agua y esas cosas muchas gracias por aguantar nos vemos en cinco minutos cinco minutos y entramos en corto bueno volvemos en seis minutos o da tiempo de ir a por agua da tiempo Night City 3 muchas gracias a todos por estar aquí ya hemos vuelto estamos de vuelta como estáis familia vale nos habíamos quedado en corpoplaza viendo que la gente pues iba a un sitio y se oía barullo por un sitio en dirección de la torre Arasaka que vais a hacer asomar la nariz lo primero a ver que se cuece vamos a acercarnos pero así sutilmente vale desde cuando ya corréis y veis que en la en la puerta de Arasaka Tower vale hay montado un escenario toda la gente está delante como con cara de que coño está pasando y en el escenario están Johnny y dos personas más vaya eso fue rápido vale y Johnny está delante del micro lanzando un discurso que voy a hacer ahora haz tus cosas a nada yo nomás que le iba a dar un codazo a Jet y decirle ese no es tu colega el de tu brazo primo no responde pero está con la cabeza en plan de yeah baby tengo cosas encontradas o me voy para allá para el escenario o me centro en el chip ahora mismo en la cabeza está en plan de ¿qué hago? yo estoy en plan ¿qué demonios hace? ¿qué demonios hace este montado en un escenario delante de Arasaka? vale pues veis que Johnny en este momento se acerca al micro ya está hablando con la gente abajo con la primera fila y ya viendo que ya hay una multitud guapa vale la multitud está formada hay algún corpo algún traje con cara de ¿qué coño está pasando? pero hay mucho punkarra mucho mucho asiduo al afterlife mucho asiduo a los clubes incluso Sal ¿tú ves alguna de las mocks por ahí corriendo porque a las mocks les mola este rollo también mucha cresta muchos colorines mucha peña muy variopinta tenemos ahí y aparece un concierto del afterlife más que Corpo Plaza este sitio es gente normal y corriente ¿no? a ver normal y corriente dentro de lo que cabe ser Night City así que son de todo menos normales sí pero me refiero ¿no hay algún árbitro por ahí o alguien especial que conozcamos? no no parece no veis ningún árbitro ya como os digo cuando más os acercabais a a Corporate Plaza menos árbitros había ya veis que Johnny engancha el micro hermanos y hermanas de Night City la más la masa empieza a volverse loca Jet se une a esa masa en plan de haciendo la típica de vamos Johnny estamos hoy aquí reunidas para acabar con la tiranía con la opresión y con la mierda del cáncer de la muerte que representan las corporaciones que plagan nuestra sociedad detrás de mí veis el monumento a la avaricia a la falta de honor de dignidad de cariño por las personas por las personas como nosotros que estamos aquí en esta plaza y ellos se ríen de nosotros ahí en sus cuarteles en sus despachos acristalados y mirando por encima de nuestros hombros pero tan por encima que ni siquiera nos ven los hombros mientras contaminan mientras ensucian mientras matan esa gente vive aquí en sus palacios de cristal mientras a las afueras de la ciudad la basura se acumula los mares de basura matan aquellos nómadas aquellas tribus de gente libre que sigue viviendo fuera de las fronteras de la opresión y los matan y compran sus tierras y compran sus servicios y nos compran a nosotros pues yo he venido a deciros hoy que no estamos a la venta masa mientras da ese discurso tanto Sal como como Emma pueden ver que que Jet se le está poniendo la cara una cara de rabia de ira en plan de que tiene toda la puta razón del puto mundo y va andando entre la multitud poco a poco hacia el escenario se va dejando llevar un poquito por esa multitud en plan de continúa hablando que te quiero escuchar más todavía yo le sujeto a Jet yo le sujeto a Jet en plan espera espera que te estoy viendo venir que te vas a venir arriba apoyo a Emma también también es cierto también es cierto que no sé cómo de bien va a salir esto porque en el momento en el que se puso Johnny a decir lo de bueno empezó un poco después del mensaje Emma se empezó a partir la polla un poco por dentro mientras la masa grita y Johnny pues habrá dejado un momento a dar apartado el micro y está chocando manos y saludándose con la peña que está a primera fila y hablando con sus dos compañeros que son una chica y un chico vale veis que de las puertas de Arasaka Tower se abren y empieza a salir una columna de guardias antidisturbios en formación perfecta y dando el típico paso de marcha su armadura tan pesada que podéis oír podéis notar ligeramente la vibración que causan en el suelo esa vibración rítmica de las marchas de los ejércitos mi madre no avanzan mucho la columna sale deben ser como 50-60 guardias se esparcen alrededor de Arasaka Tower y se ponen en posición de el que mueva un pelo hacia esta dirección se lleva una hostia no han sacado armas de fuego pero todos llevan escudos y una porra que tienen ya extendida y preparada para repartir candela a fuego veis que Johnny les mira llama a alguien del público y veis que alguien sube con una cámara le parece un periodista eh hacedme una tirada de percepción por favor voy todos esto es un 2 iba por inteligencia 2 más 15 17 17 21 vale sin ningún problema todos reconocéis a Santiago Nuevas vale que es un afamado periodista vale conocido por ser mega anticorpo vale ha salido mucho en la tele hay muchos reportajes suyos muy famosos como el ya mítico dentro de dentro de Arasaka un reportaje en el que se infiltró personalmente en los despachos de Arasaka y mostró en televisión pública nacional los los insights de la corporación yikes vale ese pavo ha subido al escenario en respuesta a Johnny y empieza a grabar todo vale una cosa una cosa Emma ya ha visto seguramente haya visto un par de veces situaciones como estas se va a girar un momento a Jed y le voy a decir ¿cómo de cabezota es tu amigo? solo por preguntar Jed sonríe creo que va a ser mejor que vayáis a esa ubicación sin mí ¿cómo? bueno tiene pinta de que esto se va a liar Johnny nos va a frenar sí y todos esos perros de la corpo bueno digamos que seguramente terminen cargando contra esta gente inocente que únicamente está intentando de expresar su opinión y no hay nada que me guste más que evitar que intenten oprimir mi expresión por eso me hice músico así que será mejor de que nos vean con nosotros lo bueno que mientras nosotros montamos el pollo ustedes no tendréis tantísima atención encima Jep te lo voy a decir así de claro esto es un movimiento completamente inútil que no va a acabar en nada van a acabar con un par de muertes y mucha gente detenida y sinceramente tal y como está la situación ahora mismo creo que es mejor si nos mantenemos juntos inútil es más el ser capaz de expresarte libremente el que no te opriman eso es inútil no eso no es inútil lo que estoy lo que estoy intentando decir es que si así no vais así no se consigue un cambio las corporaciones son demasiado poderosas como para que un pequeño concierto vaya a hacer algo esto se va a quedar como un intento más a ver Johnny no es un idiota y estoy seguro de que si ha montado esto aquí seguramente no sea un estúpido concierto así que esto simplemente va a ser la mecha y si algunos morimos aquí bueno igual comienza una revolución no sé como sea igual si os proporcionamos un poco de entretenimiento de Greca y demás miradlo de la siguiente manera si hay mucha seguridad si voy con ustedes y hay mucha seguridad tened en cuenta que si hay entretenimiento no habrá tanta seguridad y podréis salir con mayor con mayor opciones está allí y además quien te dice que no va a servir de algo igual me puedo llevar a una buena turba enfadada para sacarlo del lugar cuanto más seamos mejor la turba se las va a llevar igualmente hay como 50 60 personas o sea que por una persona más no va a haber diferencia y en ese momento grita cada persona cuenta en esta guerra cuando gritas eso vale Johnny coge el micro otra vez quien haya dicho eso tiene toda la razón cada uno de nosotros contamos en esto mira a los guardias mira hacia la torre de International Electronics donde ha pasado exactamente lo mismo ha salido otro ejército a la puerta de International y otro ha salido de la puerta de Militech los de Militech al contrario que nosotros si vienen armados hasta el bigote vaya son la corporación de armas al final pero al mismo tiempo la masa ha ido creciendo y ahora ya estáis en el medio de todo el meollo vale debe haber tranquilamente mil personas ahora mismo en este lugar escuchando a Johnny coge el micro otra vez yo me tiro y esta yo cojo y me voy esto es el inicio de todo esta amigos míos es la señal y ves que salta el mismo dentro del ejército y empieza a repartir palos y todo el mundo se va con ello se va con él a repartir palos contra los guardias de Arasaka cuando la masa os avanza y Emma tú aún te estás estás ahí a puntito de irte vale los guardias de International os superan se acercan pero pasan por al lado vuestra y cuando pasan uno de ellos se gira hacia vosotros se levanta un poco la visera es un árbitro os saluda así se la baja y se vuelve para adentro para adentro en plan para el edificio no 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 palmeollo a repartir hostias y os llega a todos una nueva ubicación en el móvil que corresponde adentro de International Electronics me encanta yo por ahora objetivo número uno de Emma es salir de ahí current target survive no que no es no es sobrevivir porque creo que vas a vivir es que no quiero que la identifiquen con eso ahí Emma no ha estado nunca jamás nadie la vio vale yo voy a perdón un segundito antes de continuar es por si lo entendió bien porque yo de por si soy cortito entiendo entonces que la turba se dirige hacia ese edificio y la ubicación para entregar el chip el supuesto chip es en ese edificio no es en otro edificio en el opuesto la turba está dirigida a la puerta de Arasaka y la ubicación es dentro de International Electronics o sea en la torre opuesta a donde está la turba yo me acerco un poco a Jet y en voz lo suficientemente baja como para que no me escuche todo puto cristo que esté alrededor pero lo suficientemente nadie se está escuchando ya estáis apartados de la masa por completo ah vale le digo a Jet Jet haz lo que quieras pero me ayudas a llegar allá claro me acerco hacia la turba tan grande y digo pero donde vais todos para Arasaka no veis que también aquella gente están intentando oprimirnos y todo esto pegando pegando voces haz una tirada de liderazgo carismático ese de los rockerboys vale ¿cuál es la dificultad? tira te lo digo porque tengo te lo digo porque tengo 8 y 9 cuanto más saques más gente convences de acuerdo madre mía hostia perro 16 y 8 24 un grupo de como 100 personas se gira y dice Electronics y se lanzan curiosamente la guardia de Electronics parece no haberse dado cuenta de eso y siguen ayudando a los de Arasaka me giro a sal y le digo ¿así te vale? supongo que nos podemos mezclar corre para llegar a ese grupito si si mezclarse es fácil trato de mezclarme con la turbo hasta el punto de llegar al otro lado si intento no perder de vista a Jet no sé si Jet va a estar conmigo si si me has dicho haz lo que quiera yo ya estoy motivado contra las corporaciones o sea que si hay una turba que viene conmigo a Electronics vamos a joder Electronics mientras podamos y a sacar la información que se pueda de ahí ya después volveré y me partiré la cara con los de Arasaka Emma ¿tú qué estás haciendo? me interesa aquí lo que estás haciendo tú perdón tú estás ya en Tokio ¿no? o sea tú has pillado ya el siguiente vuelo a Tokio y adiós no es que me haya ido del sitio simplemente me quería ir del grupo de de la embestida esta cuando cuando me cuando ya me alejado un poco un poco más allá de los guardias y todo eso veo lo del mensaje en el móvil veo lo lo de la localización y digo me cago en la puta y estoy en plan vale me meto dentro yo sola o o voy o les espero y viendo que van a hacer lo suyo me voy a meter dentro yo sola vale entras por alguna puerta trasera que tú conoces del edificio y ahora vamos contigo otra vez cuando llegáis cuando llegáis con la turba a las puertas de International Electronics la peña empieza a tirar piedras y mierda contra los cristales de la planta baja vale y en cuanto os acercáis mínimamente a las puertas vale hay un guardia adentro con visera y todo se os queda mirando se la levanta es un árbitro y os abre la puerta vale le sonrío al árbitro en plan de algo me dice que este hijo de puta tiene que ver con todo esto es lo que le susurro a Sal entráis el árbitro sigue ahí se quita la máscara ¡ah! ¡saludos! nunca iba a decir que me alegrase de verte pero me alegro de verte ¿lo estáis pasando bien en fiesta? ¿la has organizado tú? ¡ah! ¡por supuesto! sí ahora seguramente ¿cómo se llamaba esta cuerpo? perdón International Electronics sí ahora seguramente International Electronics fue quien le pagó el concierto a Silverhand lógico ¿quién ha dicho Silverhand? el tío de fuera ¡ah! pero es Silverhand miro Jet o sea yo lo reconocio ¿no? es Silverhand ¿no? aparentemente aparentemente es Silverhand oís detrás vuestra que tocan a la puerta me giro toda la turba son árbitros ¿y los que eran personas que habíamos visto que iban para allá? árbitros ¿todo? no estáis viendo la otra turba pero la que ha venido contigo árbitros hay medios veo ¡ah! por supuesto yo decir árbitro poderoso árbitro ahora tiene cosas a hacer seguid instrucciones y todo irá bien se pone la visera la turba vuelve a tener cara vuelven a ser personas y él se va para allá y la turba se pira hacia las puertas de Arasaka y ahora estáis todas solas y ahí es cuando Celia entra por la planta baja Emma sí y te encuentras a estos dos con cara de ¡ah! y no hay nadie dentro no hay nadie dentro del edificio no la planta baja está desierta nosotros vemos a Emma ¿no? yo saludo sí, sí, sí pero con muchísima confusión es un buen momento para que nos digas si eres de Electronics sí ¿y qué tiene que ver Electronics con los rusos? precisamente que con todos los que están Electronics son los que menos tienen que ver si acaso son rivales bueno sí acaso son rivales de corporación pero como lo somos entre todos con los rusos apenas hemos o bueno sí que es cierto que estamos así un poco con algunos productos que competimos con ellos pero ¡ah! ¿qué coño está pasando? no sé pero toda la turba que nos ha entre comillas permitido entrar aquí eran androides así como el guardia que nos abrió la puerta y esperaba que nos pudieras dar un poco de respuestas la verdad ¿y por qué aquí? ¿por qué en este edificio? miro el móvil ¿nos ha llegado algo? sí os ha llegado algo un mensaje a todos que dice planta menos 7 giro el móvil hacia hacia la compi cuerpo nos lleva Emma sí International Electronics solo tiene seis sótanos yo les digo directamente esa planta no existe el árbitro se tiene que estar equivocando ya sí seguro que seguro que lo tiene todo súper controlado y después se equivoca en algo así tiene sentido Emma en el momento en el momento en el que dice que el árbitro se tiene que haber equivocado comienza con una risa leve que va aumentando hasta una carcajada se está despollando agarrándose el estómago en plan de me estás diciendo en serio que un puto tipo que es capaz de hacerse pasar por personas que has montado toda esta puta mierda que nos has dejado entrar aquí en el edificio de tu corporación se ha equivocado en algo cuando incluso sabes dónde coño vivimos que solamente le falta saber qué tipo de puto papel higiénico compro para limpiarme el culo y continúa descojonándose os llega otro mensaje al móvil espera antes 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 de verlo antes de verlo yo yo simplemente quiero decir pues mira si lo estoy diciendo así porque en este edificio trabajo yo tengo un puesto bastante importante he podido ver todo el edificio y no existe ningún piso 7 menos 7 su cara en ese momento la cara de Jet en ese momento cambia un semblante muy serio no tan serio porque todavía tiene una sonrisa leve en la cara ¿qué tal te sentaría que hubiese una planta menos 7? o sea quiero decir ya que eres un alto cargo y te conoces todo el puto edificio ¿qué tal te sentaría a descubrir que de verdad hay una planta menos 7 y que tu propia corporación te engaña? mi corporación no me puede estar engañando o sea llevo aquí años miro el móvil que es lo que me ha llegado de doble capa hijo de puta sabes que este tipo me lo ha puesto a huevo voy a buscar la forma de llegar a esa planta menos 7 y voy a demostrarte que tu corporación hace contigo lo mismo que hace con la gente como yo de calle y empiezo a andar o sea no tengo ni puta idea de para donde voy pero en el momento en el que le veo andar le digo espera aquí sé moverme yo si vamos a ir a ese piso menos 7 vamos todos o por lo menos yo voy delante llévanos al menos 6 y a partir de ahí buscaremos el menos 7 los los llevo a menos 6 pero hay cierta distancia o sea yo voy delante un ascensor y para abajo ah bueno pues entonces ahí estoy en el ascensor pero no hay un botón de menos 7 no me imagino no 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 vale voy al menos 6 en el en el ascensor de mientras Jet está con los brazos así cruzados está detrás ya que ella se ha querido mostrar distante y demás está detrás si acaso está al lado de Sal se está muriendo el labio le pegan coda a su sal le miran en plan de ¿qué te parece toda esta puta mierda que estamos viviendo? yo te hago un gesto como de y luego hago vale por cierto máster sí puedo saber qué es lo que están haciendo en la planta menos 6 ¿no? sí la planta menos 6 es un laboratorio de investigación no es nada secreto Jet apoya la cabeza contra la pared del del ascensor sonríe y dice si salgo con vida de toda esta puta mierda me va a quedar un tema que te cagas ya darás derecho sí, sí derecho que va a ir a mi a mi single no te preocupes vale llegáis a la planta menos 6 bueno sí Emma en todo esto no ha respondido está bastante serio vale hay un pasillo el típico pasillo veis un montón de laboratorios ordenadores encendidos apagados cosas que brillan demás pero a la derecha del ascensor hay una puerta y enfrente de la puerta está Holly hasta la semana que viene amigos pero no pero no 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 de te sentate no de te sentate no ay tú te comiste el altar y nos sentamos nosotros sí yo me sento vamos mira mira también hasta de aquí dos semanas para la siguiente partida vamos a dejar esto esto cocerse fatal me parece fatal me parece fatal la verdad sí yo quiero yo quiero ver la cara de Emma cuando descubra que hay una planta menos siete joder yo también yo quiero ver mi no sé es que yo no sé ya como voy a ser simpático chat medio like y seguimos un rato venga chat chat medio fap y seguimos hagan lo suyo chat hagan su cosa tenemos medio like teniendo en cuenta que estamos en Twitch es complicado me gasto me gasto dos mil puntos del canal por continuar media horita más venga va venga venga vamos a continuar va me habéis pillado me habéis pillado de buena me habéis pillado contento delante de esta puerta está Holly yo me quedo tiesa yo cuando veo cuando veo a Holly digo holy shit yo no tengo ni idea de quién es Holly ¿verdad? no creo que la viste porque nos vino a buscar la chica nos vino a buscar es verdad ah hostia vale vale me había confundido me había confundido de persona yo miro a Sal no Sal está con cara de pero vamos blanca o sea ella es morena pero se ha quedado blanca digo tiene cero puta gracia disculpa árbitro creí que cara conocida haría feliz sí súper suspiro un poco pero es casi un suspiro de alivio porque al menos es como bueno vale al menos esto me lo podía medio esperar se aparta un poco de la puerta y ves que la puerta tiene un lector de tarjetas y dice ¿habéis traído chip? yo le respondo directamente ¿qué coño es esto? ¿qué es esta puerta? esta puerta no ha estado nunca antes aquí esta puerta siempre ha estado aquí no es puerta a casa de árbitro árbitro sabe dónde vive y cómo es decir puedo entender que tengas algunas copias pero esto directamente parece la guerra de clones la guerra de los clones cambia de cara otra vez ahora eres tú puedo entender que tengas algunas copias pero esto ya parece la guerra de clones árbitro poderoso árbitro ya decir yo estoy que no me lo creo Jet está a punto de colapsar porque a ver estas cosas se le escapan de las manos en plan ¿qué cojones está pasando? siente un impulso increíble siente muchísimo la gana de dejar salir ese impulso de pegarle un puñetazo al árbitro pero se lo está conteniendo porque es que está en plan de ¿qué puta mierda te traes entre manos con nosotros? yo yo de hecho lo que se está aguantando de preguntar lo voy a preguntar yo ¿de qué coño vas? o sea ¿por qué no es como si de repente existieses desde hace un tiempo desde que nos dijiste no habíamos visto nunca absolutamente nada y ahora de repente estás en literalmente en todas partes y encima que si yo he hecho esto que si yo he hecho lo otro y que si ahora me meto ahí en una corporación como si fuese lo más puto sencillo del mundo y ahora me estás diciendo encima de que ni siquiera conozco mi propio edificio de que hay un piso que no conozco se ríe porque es que ya todo le parece de coña te imaginas que sea tu puto jefe no en serio que coño quieres con nosotros árbitro árbitro solo quiere ayuda árbitro encerrado en casa vosotros tener llave que llave a chip niña tonta a chip el chip no es llave de nada chip es llave de casa de árbitro y señala el lector de tarjetas chip es llave que hay dentro casa árbitro y que hay árbitro un árbitro no androide árbitro no es androide creo que lo dejo claro cuando terminamos de pasar cuando terminamos de salir de ese pasadizo al que nos llevó el lugar donde nos contrató creo que quedó muy claro de que árbitro no es más que alguien que está detrás de un ordenador o una inteligencia artificial ¿y por qué está ahí encerrado? ¿por qué árbitro no puede salir? ¿y por qué lo encerraron ahí? ¿o por qué se encerró? árbitro no sabe bueno esto ya perdió completamente mi interés y hago el amago de irme tú no te mueves de aquí y la garra del brazo a Emma hemos venido a por respuestas y nos vamos a ir de aquí con respuestas y no voy a arriesgarme a que por orgullo de es que esta planta no debería de existir no sé tu existencia tal y cual decidas llamar a los de seguridad y nos jodan aquí no voy a llamar a los de no iba a llamar a los de seguridad pues no sé venga intentar que diga cosas yo sinceramente ahora mismo no supongo que no serías tonto árbitro y que sabrías que ese chip no es una llave sino que ese chip por lo que me han comentado es para es una creación de Arasaka para liberar el alma como dicen ellos árbitro sabe de que hablas y es posible que esa pieza de software exista en llave pero también existe llave bueno si estás encerrado abajo imagino que sabrás cómo es este tipo de puerta ¿no? oh claro pero es puerta hecha contra árbitro yo tengo una pregunta árbitro tú sí sabes que ese software estaba en esa llave porque si no no me hubieras dicho que es una bomba ¿verdad? oh claro que saber muy bien ¿y sabes hacer ingeniería inversa de software? es Holly ¿estás preocupada por ella? no hagas el gilipollas porque si no entonces si voy a traer ese puto chip voy a abrir pero no voy a entrar de buenas voy a entrar con la pistola por delante y en tu cara de humano te voy a meter una bala que te va a salir por el otro lado de la cabeza así que menos bromas y más respuestas que al fin y al cabo el poder de tu libertad no lo tienes tú lo tiene este grupo y de todos modos si es decir dices que estás ahí encerrado pero tienes un ejército de básicamente clones robóticos ahí afuera que te permite hacer casi lo que quieras árbitro ¿puedes hacer ingeniería inversa o no? es un precio sencillo ¿qué es lo que quieres? ¿Holly bien? ¿Holly ya está bien? compruébalo sal ¿me ha llegado el móvil? no no te ha llegado nada ¿tengo cobertura? sí vale digo me voy a apartar un poco estaré al lado y me voy a hacer una llamada a Susi yo te cojo el teléfono oh Dios mío Alex estaba a punto de llamarte ¿Holly ha despertado? ¿sin más? sí ha despertado está bien no se acuerda de nada de los últimos días pero está bien lo último que recuerda es que viniste aquí hablando de una bomba ¿están todas bien? sí sí estamos todas perfectas ¿ha venido alguien? no vale perdón que me giro o sea me había ido como un cacho más allí como para hablar en voz un poco más baja y que no se entendieran las palabras vuelvo un poco sobre mí mis pasos y les hago así a los a los combis mientras estaba teniendo la conversación con 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 su compañera Jed le ha preguntado se dirige el árbitro y dice ¿el Johnny Silverhand del club también eras tú? sí era una puta prueba de si somos de confiar sí bueno imagino que después de haber fallado esa prueba tendrá alguna repercusión y creo que no será algo positivo para nosotros ¿pero quién ha dicho que habéis fallado? bueno casi te vendo a casi vendo el chip a Johnny Silverhand para destruirlo ah pero no vendiste chip a Johnny Silverhand porque Johnny Silverhand era árbitro así que ibas a vender chip a árbitro cosa que ya has hecho y esa era tu visión así que no hay fallo ¿tu intención es destruir el chip? no piensas utilizarlo para ti o claro para eso pido aparte de abrirte la puerta chip tiene utilidades árbitro gusta cosas con utilidades y esas utilidades merecen la pena tanto como para matar a la chica de Johnny árbitro no ha matado a Alt Alt no está muerta Arasaka se encargó de que si estuviese muerta Arasaka solo mata lo que entiende lo que Arasaka no entiende sigue vivo ¿a qué te refieres? yo no entiendo no sé como Arasaka soy como Arasaka no entiendo básicamente y no hace falta que entiendas querido bueno teniendo en cuenta de que no sé qué coño está pasando me vendría bien entender un poco entenderás cuando abras puerta si sois tan amables por favor agarro agarro el pomo de la puerta intento intento probar cómo de rígida es esa puerta en plan de ha dicho que es contra árbitro pero no contra un puto descerebrado la puerta rígida la puerta rígida vale entiendo que estamos en has dicho que estamos en unos laboratorios ¿no? si Sal ¿hay algo que sea corrosivo aquí en este laboratorio? seguramente si si lo hay hay un montón de ácido para baterías y demás al final es una operación electrónica en ese bidón pues voy a manipularlo como como buenamente pueda y voy a echar el ácido en lo que viene siendo todo lo que es alrededor de la puerta ves que hace un poquito de mella pero no parece que a la puerta le importe un carajo lo que estás haciendo la puerta no me da esto se escapa de mi entendimiento árbitro está así única manera de abrir puerta es con llave llave es chip ¿por qué haces esto? ¿no traes chip? no no lo traemos no tenemos el chip aquí y yo pensaba que erais útiles y yo pensaba que erais de fiar tenemos el chip ¿dónde? pero como personas competentes no los traemos a la primera ubicación de cambio si árbitro sabe árbitro sabe que hay que tomar precauciones árbitro se calla un momento llama amiga dale chip a árbitro dime una frase que le vaya a decir árbitro y yo se la digo a mi amiga saludos vuelvo a llamar a Susi le digo lo propio que va a venir un tío androide que le puede pedir que cambie de aspecto delante de ella con acento ruso y que le va a decir saludos y le debe de dar el chip que yo le he dado en que lío estás metido da igual no quiero androides ah mira creo que tu amigo androide está viniendo para aquí y oyes que aparte el teléfono se oye ah saludos parece ser es ese parece vale ves que oyes un poco de pasos que vas abriéndose ah gracias y vuestro árbitro dice ah gracias abre la mano y el chip se materializa en su mano también antes de que abra esa puerta le quiero decir árbitro cuál es tu objetivo ser libre después vas a querer hacer algo más ah pero lo que árbitro quiere no afecta a vosotros por ahora por ahora oye árbitro ya que te vamos a dar la libertad ¿te importa que añada una cláusula a nuestro contrato? dime como tal me niego a perder más tiempo con ella pero ¿puedes acabar con Kiana? se queda callado un momento Kiana Arasaka ¿no? correcto tranquilo Arasaka no es problema ya bueno pero el caso es que como tal no quiero relacionarme con ella simplemente quiero pasarle el tema pero sigue recomiendome por dentro que fuese esa hija de la grandísima puta el que me jodiera la vida árbitro árbitro se encargará de acuerdo le pilla el chip de la mano al árbitro y lo acerque a sin pensarlo a la ranura al tarjetero de la puerta tengo mi arma en la mano just saying ¿te quedas aquí? tal como la puerta se abre veis que se van haciendo luces rojas y es un pasillo gigantesco yo me giro hacia el árbitro que tenemos delante y le digo ¿te quedas aquí o te vemos abajo? no contesta yo voy yo voy o sea en plan sin decir nada yo tiro pa'lante desembaino mis dos pistolas voy recabido pero mientras bajo le pregunto a Emma ¿qué se siente el saber que la gente en la que confías te mientes? la gente en la que confío no me ha presionado es este tío que se ve que tiene poder absoluto según tú no había planta menos siete y si la hay en el mismo edificio en el que trabajas la misma gente que te ha dicho que confías en ti la gente que trabaja para ti bueno creo que igual las personas más cercanas quizás no pero admítelo te han engañado como a todos nosotros se va se va se va con rabia si Jetta en algún momento cruza la mirada conmigo me estoy riendo un poquito solamente voy a decir que Jetta ha ganado esta ronda yo me estoy riendo un poquito si si bajamos bajamos llegáis al final del pasillo que se va iluminando con luces rojas tal como vais acercando los laterales están hechos de rejilla y un vaporcillo pero muy tenue sale de las rejillas llegáis al final y hay una puerta marcada con un enorme menos 7 que tal como llegáis se abre y hay unos de escaleras cuando cuando veo esa puerta con ese enorme menos 7 digo anda menos 7 yo sigo para adelante o sea Jetta en este momento lo está gozando muchísimo en plan de ver como un acorpo se rompe porque se acaba de dar cuenta de que su propio acorpo le está engañando o le oculta cosas Jetta ahora mismo está en el séptimo cielo en el menos séptimo cielo vale las escaleras bajan igual que el pasillo se van iluminando tal como vais bajando hay rejilla con un tenue vapor saliendo y las escaleras terminan y entráis en una sala que tranquilamente ocupa lo mismo que Corpo Plaza la hostia puta y en todo el centro hay una gran torre que está ubicada en lo que más o menos como observación espacial debe ser el centro de Corpo Plaza vale con varias pantallas alrededor todas ellas con la cara de Stalin vale es ruso la cara no se mueve pero oís de fondo ¡ah! ¡benvenidos Casa Árbitro! venga acaba ya con la broma broma terminado Árbitro es libre veis que hay hay un montón de androides trabajando tocando cables y cosas por aquí debe haber tranquilamente como 100 150 androides haciendo cosas broma acabado Árbitro es libre ahora empieza diversión las pantallas se apagan el ruido de servidores de fondo se va atenuando y los androides dejan de ser androides son personas y se desmayan todos de golpe y ahora sí hasta de aquí dos semanas amigos ¡yikes! madre mía de repente hemos apagado Night City brutal y más sentido aplauso creo que hemos probado el apocalipsis como habíamos tirado Night City me encanta me encanta me encanta que yo sea parte del apocalipsis en un momento a muchalipsis sí a muchalipsis total perdón madre mía a muchalipsis ¿ah? madre mía qué bueno brutal brutal en serio sí 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 estoy living estoy living ahora mismo con esto madre mía muchísimas gracias a todo el mundo en el chat por haber estado aquí creo que ya no queda nadie pero igualmente muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí viendo esto nos vemos en aquí dos semanas podéis ver el capítulo de hoy en youtube el jueves que viene y podéis ver el resto de capítulos en youtube aquí debajo en los panelcitos tan chulos que nos ha hecho Nerwell como siempre shoutout a Nerwell Art que es quien ha hecho toda esta movida que estáis viendo alrededor nuestro es quien ha hecho los paneles que hay debajo es quien lo ha hecho todo y a Víctor nuestro editor que va a tener que editar un poco y creo que va a disfrutar bastante viendo esta partida muchas gracias a todo el mundo brutal y ahora me voy a la charla por pospartida con mis queridas jugadoras hasta pronto familia cuidaos Música 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 Música